Llevamos carpetas bien amplias, si vamos a ver, como ya siempre hemos dicho, la facultad que más ha sufrido en los embates del sismo ha sido la Facultad de Ingeniería, así que llevamos la consolidación de tres alas fundamentales del pabellón central de la Facultad de Ingeniería, la consolidación del departamento, de un sector del departamento de construcciones, también reparar daños en el edificio del departamento de agronomía, en Posito, en la unidad integrada, Inta Universidad. Eso fundamentalmente porque el resto está en estudio, tenemos otros institutos como el Instituto de Automática, que es el proyecto Sigue Elaborándose, no está terminado y queremos llevar cosas concretas a Buenos Aires. Y después también una gran preocupación que tenemos, que se logre el fortalecimiento de varias carreras en nuestra universidad, carreras que llevan muchos años y bueno, el equipo docente nos reúne las características que requiere la envergadura que han tenido estas carreras en el tiempo, entonces queremos mostrar eso a las autoridades nacionales para lograr un fortalecimiento de estas carreras.